y quieto con tu madre y ahí está se la dimos silencioso de regreso al canal y en el día de hoy estamos jugando nada más y nada menos que al juego scum es un nuevo es un survivor para todo lo que le interese y vamos a estar jugando un poquito con él vamos a mostrar los primeros minutos lo que estoy haciendo aquí es prácticamente las skills y como quiero que sea mi personaje por el momento ahora mismo no lo estoy explicando mucho porque realmente pienso hacer una serie o al menos un directo jugando obviamente ahora mismo los servidores van bastante bastante mal sinceramente así que pues necesito un poquito de calma cuando los servidores ya tenga servidores más cerca a mí al caribe oa la oa por lo menos que esté más cerquita de que me da hasta para medio no hay ahí sí perfecto bueno vamos a subirnos un poquito el mele a medio y lo que nos queda es lo mismo a rifle de serie no queda nada y de acá nos queda algo vamos a subir en el survivor lo más que podamos así que nada vamos allá a jugar un poquitito vamos a darle a crear y nos vamos a jugar somos de croacia así que allá vamos a ver 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 ok estamos aquí bienvenidos a saber en qué lugar del mapa nos encontramos o que me encuentro aquí y justo al frente hay una una ciudad así que lo que vamos a hacer primero es conseguir las piedritas necesitamos un par de piedritas a ver si encuentro una piedrita que otra ok eso es todo lo que necesitamos venimos a crafteo estos son los menús este es nuestro inventario tenemos el menú de crafteo donde podemos estar crafteando todas nuestras cosas y tenemos si seleccionamos una cosa pues podemos seleccionar algunas cosas que podemos hacer esto es un bajo improvisado que existe que está aquí que para hacerlo necesitamos pues todo esto son bastante cositas así que venimos aquí lo primero que vamos a crecer es un cuchillo de piedra fácil sencillo y para toda la familia tenemos esto tenemos esto por aquí ahora tenemos aquí también el metabolismo que es el consumo lo que estoy usando todo como como va mi cuerpo progresando no todo lo que llevo con vida mi peso todo 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 toda la sangre el volumen de la sangre las variaciones de mi temperatura por si tengo mucho frío el número de dientes que tengo importante porque como piedra par de dientes me quedo sin comer ok tenemos la piedra vamos a cargar la piedra en el inventario y ahora vamos a buscar algún arbusto que podamos cortar como éste ¿por qué? porque necesitamos madera necesitamos tallitos de madera palitos de madera para hacernos una lanza básica necesito una vara grande vamos a seguir cortando hasta que tengamos un pedazo de madera bueno yo creo que con esto rompemos esto con esto rompemos esto muy bien yo muy bien explicado yo creo que con él podemos romper esto y nos va a dar lo que necesitamos para craftearnos la lanza una vez tengamos la lanza nos vamos a la ciudad a ver si por aquí hay algo en serio corté todo eso y no me dio nada vamos a seguir por aquí a ver si podemos cortar esto por aquí a ver vamos a darle a cortar y ver si podemos coger una varita es todo lo que necesito una varita de madera tengo pequeñas lo que no sé es mira esta es la que necesito venimos aquí venimos a crafteo y crafteamos una lanza eso me va a gastar la piedra me va a gastar un poquito pero voy a coger pedazos de madera para largo y lo voy a meter en una lanza y para adelante ok tenemos la lanza venimos al inventario la tenemos en el piso porque no tenemos espacio así que nos vamos a poner la mano y vamos ahora directo a la ciudad o al pueblito que hay aquí al frente si no me equivoco estamos justamente aquí parece que hay como un pueblito o algo si veo las casas ya perfecto vamos allá estamos jugando en modo de un jugador y la razón es porque los servidores van bastante lagueadito mira eso es un zombie o un puppets como le quieran llamar en el juego se llaman puppets pero se supone que les digas zombie así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a madre mía vamos a comportarnos un poco vamos a ir hay muchos zombies allá adentro vamos a intentar matar a este primero eat que me estoy comiendo ay mi madre que me estoy comiendo yo amor no te metas cosas a la boca que no sabes de donde vienen es lo primero que te dice tu madre siempre ok vamos a acercarnos sigilosamente hasta algún zombie este se esta acercando para mi pero me gustaría matar a este primero no se como esta hecho el netcode pero me dijeron que esta muy muy bien hecho el juego asi que lo que vamos a hacer es que vamos a correr un poquito por este lado vamos a tratar de sorprenderlo por la espalda que es lo que lo que mas me gustaría hacer vamos ah lo escuchan me oyen me escuchan no mentira ok lo tenemos aqui y vamos a son feos de vicio vamos a ver ahora si ya desde aqui que coño te hace no veo si no veo si lo estoy dando ahi si ahi perfecto quedate quieto coño tu madre ahi esta se la dimos silencioso tranquilito que lanzazo nene que lanzazo tenemos que tener cuidado porque hay mas asi que lo primero que vamos a hacer es recuperar nuestra lanza y vamos a y vamos a darle un revisón a este amigo pobrecito vamos a ver que tenia tenia zapatos ok vamos a dejar esto aqui un momentito vamos a ponernos los zapatos tenia una gorra nos la vamos a poner vamos a cambiar la ropa que tengo por esta creo que es aqui que van los pantalones no se mira tiene mas espacio y la camisa tiene mas espacio tambien la camisa es la misma pero bueno ya tenemos dos espacios un poquito mas grande esta ropa que tenemos aqui la vamos a ponernos en el inventario para poder no puedo bueno vamos a coger la tijera entonces a ver si asi mira vamos a poder romper la ropa y lo que estamos haciendo es eh crafteando vendas porque las vendas necesitamos eh las necesitamos para craftear esto aqui aqui que es un un grupo de vendas es lo que estamos haciendo prácticamente por si las cosas se ponen mal vamos a cortar a nuestro amigo aqui presente para poder comernoslo vamos a ver el inventario tenemos esto por aqui lo vamos a poner tal que aqui en los pantalones y nada mas nos vamos a llevar eh nada mas perfecto los pantalones lo podríamos romper pero por el momento voy a pasar un poquito eh vamos a sacar la piedra vamos a coger la piedra y vamos a darle chop porque les voy a mostrar como cocinar un filetito a la barbacoa de este señor que esta aqui presente obviamente avanzaría mas si tuviera un cuchillo un machete o algo pero bueno con la piedra tambien se puede hacer y precaución porque es un poco es un poco bastante eh fuerte no es un poco bastante fuerte vamos a sacar un par de filetitos del torso y con eso para adelante nos vamos a llevar un par de filetillos y vamos a matar mas zombies esto te lo puedes comer asi crudo por el momento no pasa nada asi mira 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 filetito vamos a llevar dos filetitos por si la cosa se pone mal eh si la cosa se pone fea pues ya tenemos aqui comida tenemos eh grasa y tenemos de todo eh me gustaría craftear algún tipo de de fireplace vamos a ver que necesitamos eh break oil no tenemos de eso alguna manera de cocinar o algo asi un scour necesitamos esto lo podemos craftear casi lo que me falta es otra piedra no tres eh palos largos ok me faltan tres palos largos asi que vamos a regresarnos vamos a lutear esto por aqui rapidito a ver si podemos sacar un par de palos de aqui mira esto tiene esto tiene para comer asi que vamos a darle ahi para cortar y estamos buscando palos grandes palos largos eh hay algunas cosas que estan arreglando obviamente este juego sale en early access por 20 dolares asi que eh para mi mira esto es otro palo mas el problema es que ahi esta podemos craftearlo a ver vamos a craftear esto para poder a cocinar un par de carnecillas eh aunque no se donde la voy a poner pero bueno ya veremos que hacemos con el hay una lanza en el piso si no me equivoco perfecto entonces vamos a dejar esto por aqui vamos a coger esto cuanto espacio necesitaremos para esto esta aqui no? entonces si cogemos esto y damos aqui a ver 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 que me pasa ahora a ver a ver a ver a ver entonces que hago con esto quedo con el filete lo llevo hasta aqui ah si mira que bien pero lo estoy poniendo en el piso no? y que hago con esto? a ver vamos a picar vamos a recoger esto obviamente soy un noob todavía en este juego asi que me disculpan esa eh cogerlo en la mano y vamos a ponerlo por aqui que se hace con esto? madre mia eso mismo no se hace bueno no se como se cocina ni nada asi que ah para aguantar la comida mientras se cocina ok no podemos juntar esto con ok nada pues nada nos llevamos esto por aqui nos llevamos la piedra y nos quedamos sin la lanza puede ser? o hay una lanza por aqui en algun lado? ah no usamos la madera para la lanza ah si tengo una lanza aqui soy tontisimo bueno pero vamos a acercarnos a otro mas a uno que este mas quietecito y le vamos a dar un lanzazo en la frente acercarnos poco a poco cuidado que escucho algo sabe que estamos cerca es que como que esto me tapa la visión un poco entonces no estoy muy seguro si veo mierda 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 no 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 tanta cosa que hay para ponerme ponte esto aca y esto ven aca ahora si vente estamos muere coño muere que te mueras te moriste no? ok muchas gracias permite revisarte compañero no te estes desnudo por favor no te estes desnudo clavos no se para que puede servirnos esto pero cables pantalones hippies por ahora yo creo que como se si tengo mas espacio esto probablemente es mucho mejor claro que si nos permite cargar algo mas podemos vamos a llevarnos el cable por el momento las sandalias estas las podemos usar para algo son crocs pero con la otra letra muy inteligente de su parte para no buscarse líos y vamos para la casa a lutear un poquito y ya con esto nos vamos ya con esto lo dejamos por aquí vamos a lutear la primera casa me dio un golpe nada mas del zombie lo cual no esta nada mal considerando todo claro esta vamos a sacar esto y vamos a entrar a la casa y aquí hay que lutear todo cuando digo lutear todo es esto todo podemos lutear todo de la casa osea bueno algunas cosas si algunas cosas no pero mira un cargador de un cargador de un arma esto lo necesitamos así que que vamos a hacer nos vamos a comer este pedazo de carne así crudo como esta nos lo vamos a echar al hocico y ya vas a ver como nos va a subir todo vamos a buscar aquí y vamos a llevarnos el cargador porque uno nunca sabe que puede pasar encontramos aquí un pedazo de papel podemos escribir en él no necesitamos papel sinceramente botellas y casas nada tengo un filete en la mano por alguna razón extraña necesitamos unas vendas por aquí vamos a buscar en el micro nada comida es lo que estamos buscando mira que es esto esto lo necesitamos esto lo necesitamos mas que el cable dejamos el cable nos llevamos esto y esto no lo vamos a tomar es una coca una cola perdón disculpa no sabía a ver y vamos al otro por aquí algo nada por aquí nada por allá una lata de coca cola que ya nos tomamos un pedazo de tela y es muy complicado es muy muy bueno el juego osea tienes para buscar tienes para craftear y se esta hablando de que también también se va a permitir que se hagan servidores eh de roleplay se pueden imaginar un juego de roleplay con estas características que tengas que comer y todo eso sería epiquísimo mira tenemos plantaciones aquí tenemos no se que es esto eso no esta listo todavía pero este si esta listo esto es lechuga venga vamos señor venga 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 por mi venga por mi venga por mi venga por mi no pico de tu madre quieto ahí quieto ahí muerto bien no dame la lanza primero tengo que ponerme esto osea esto es una chaqueta de trabajo que tiene mucho más espacio tenemos guantes también no se donde van los guantes pero bueno y esto me reemplaza el pantalón ven tenemos mucho más espacio y las botas estas mucho mejor ok esto ya es equipamiento mucho mejor tenemos mucho espacio esto no necesitamos para nada vamos a matar a ese señor que esta aqui y con eso terminamos el video es un poco extraño pero no se si podemos hacer un headshot no veo ven aca echa paca ahí esta un combito y eso era exactamente lo que no quería hacer vamos a verificar a ese señor a ver que tenia la misma la ropa esta no se si valga la pena cogerla pero podemos quizas cogerla un momentito y romperla a ver cuanta asumo que nos dará mas material pero bueno por lo menos estamos haciendo cositas pero si nada chicos lo vamos a dejar por aquí yo creo que se me fue la mano como pueden ver este tipo de juego a mi me gusta mucho ya llevamos 17 minutos y ni cuenta me había dado así que nada lo dejamos por aquí chicos espero que les haya gustado el video de hoy si quieren más de este juego un directo o lo que sea me pueden dejar un like en este video comentar compartirlo y hasta el próximo video adios Chau Chau ¡Suscríbete!